¿Qué nombre le llaman acá a este jocote? ¿De invierno? ¿Jocote de invierno? Son buenos, bueno, para aquellos amigos que les gusta beber, les recomiendo esto Pero si a usted no le gusta beber, también se los recomiendo, miren, los prepara así Yo así como que... No, de verdad La palabra jocote viene de la palabra náhuatl, jocotl, tl, tl Esa que es una palabra que viene correctamente del náhuatl, que significa no me acuerdo Porque ahorita... ¿Qué significa no me acuerdo? Bienvenidos a un video más del youtuber salvadoreño Nos encontramos acá en La Libertad con el mero... Así es, estamos acá Fíjate que vimos algo que nos llamó bastante la atención ¿Con el mero? Chepe, tú eres Y yo me quedo aquí mismo ¿Qué hemos visto, Chepe? Mira, hemos visto algo que me llamó la atención Fíjate de que yo soy amante de la fruta Ajá ¿Vas a ver, verdad? Con esa andar la engordación y... ¿Andas a dieta? Pues claro, sí Para la dieta Para la dieta, mira, aquí tiene unos bocotillos, ¿verdad? ¿Con quién tenemos el gusto? No le dé pena, que no le dé pena Mira aquí es la fruta, vamos a hablar, ¿verdad? Del manguito Y ese que tiene pelado ahí es ese mismo, ¿verdad? ¿Es el mismo? ¿Es dulzón? Sí Pero ese, no, pero es ese mango ese que le dicen panadés De este, ¿verdad? No, mira, el mango es panadés Y todavía hay cosecha No creo que sí Es como los últimos, ¿ya? Ya, 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 acaba el último día, su último día Aprovecha su manguito Pero mira lo que nos llamó la atención fue esto No, 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 no Eso te iba a decir, mira, estos bocotillos Son buenos Bueno, para aquellos amigos que les gusta beber Les recomiendo estos Pero si a ustedes no les gusta beber También se los recomiendo, miren Los prepara así Yo así como que No, de verdad ¿En chicha? ¿Ah? ¿En chicha? No, no, yo me fijaba ¿Como boquita? Sí, ajá, eso Los he visto yo Que los comen así con salita, meda y limón Pero también si a usted no le gusta esa vida Lávelos, póngale sal, mirad un poquito de limón Y los metes a la refri Son ricos Son ricos Yo ya los he probado, sí Pero miren Yo creo que Mirad Está entre el mango panadez Y los bocotes ¿Qué vas a llevar? Sí, sí, sí Los mangos es promoción de último momento Sí, último día Así como el circo, último día Y van con un mes diciendo último día Aproveche, último día Mira, ¿cómo es el jocote, mamá? ¿Cómo es el jocote? ¿No quiere salir? Sí, no No, yo creo que el jocote Y el mango también está aquí ¿A dónde yo daré? ¿Y por qué le da pena salir? Porque sí No, hombre, usted Si aquí platicando estamos, mil calambas No, no le tengas miedo de éxito Le damos pena a nosotros Bueno, yo le dais pena ¡Pobrecito, muchachos! No, pero miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren No, hombre, no tenga pena Si aquí platicamos Entonces, a dos y dos, y la nona, señor, tres por cinco, allá abajo de tres. Te voy a agarrar la bolsa, miren, vienen, se van a acordar, así como decía la Dina, cuando echaban esto, este rico y delicioso manjar llamado jocote, la refri, los preparaba así y se los comía después, echándose. ¿Qué nombre le llaman acá este jocote? ¿De invierno? Jocote de invierno. ¿Qué es lo que tiene el jocote de invierno? Porque yo he oído que en otros lados le dicen como pita algo, pero no recuerdo si... Pita Jaya, no, esa es otra cosa, va. No, no, es como pita, es árbitro. Pita Jaya, no sé cómo le dicen, pero no sé si es este mismo jocote o el otro. Ajá, 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 pero que nos cometen, nuestros amigos ahí van. ¿Cómo le llama usted a este jocote? Por ejemplo, en Honduras le dicen ciruela, no le dicen jocote, sino que ciruela. No, 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 es ciruela. O sea, solo le dicen ciruela, no le dicen jocote. No, no, ciruela de azúcarón, ciruela de invierno, ciruela de corona, o sea, pero el nombre es ciruela. Nosotros le llamamos jocote. ¿Cómo le dicen en su país? Escriban en los comentarios. ¿Y alguno de estos dos sabe por qué se llama jocote? ¿Por qué se llama jocote? No, no sé, yo le pregunto. No. Si usted sabe por qué le llaman jocote a esta fruta, póngala ahí porque yo no sé de dónde viene él. La palabra jocote viene de la palabra náhuatl, jocotl, o sea, tl, eso lo aprendimos. Acuérdate que cuando fuimos al festival del jocote, que fue allá en San Lorenzo, que es una pequeña leyenda acerca de eso, que es una palabra que viene correctamente del náhuatl, que significa no me acuerdo, porque ahorita... ¿Qué significa no me acuerdo? Este muchacho me llena de orgullo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué que se llama jocote? Ah, ¿qué significa? No me acuerdo. No, ni así. Y era, 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 era. No, si yo ya le estaba creyendo. Y todo bien interesante. Sí, yo ya le estaba creyendo. ¡Oh, José, cuánta sabiduría, maestro! No, es que no me recuerdo, pues sí, pero es que me recuerdo que fuimos allá a San Lorenzo, y al festival del jocote, y ahí decía una que decía jocote. Sí. Va, entonces, esa, esa jocote no la vamos a llevar, y también viene, todavía hay a nona. Mira, pero ya bajaron de precio, porque a tres por cinco me dijo, mamá, ¿su nombre cómo es? También no tiene nombre, va. Mira, entonces, la nona, la nona, ¿cómo se llama? Mango ciruela. Yo, mango panadero. Yo me voy a decantar por el jocote. Yo ya creo que esta mujer por lo que se va a decantar, se va a decantar por los mangos, porque ella ama el mango. ¿Te gusta el mango, Dina? Me encanta el mango. Vale, de tu fruta, de lo que está aquí va. La nona, los jocotes, y el mango panadero, el mango es el tuyo. El mango, o sea, me gusta. El mango panadero. ¿Cómo es, pues? Panadés. ¡Ah, panadero! El pan, el pan. El pan. El pan. El pan. El pan. ¿Había visto usted el mango panadero? Conoce usted el mango. Yo también. Ayúdalo, señor, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. O sea, mi fruta favorita es el mango, va. Ajá. Pero también me gustan los jocotes, que no sé, pero por ser que ya son los últimos, yo creo que sí por el mango. Ajá. ¿Y vos? Porque ya no te voy a dar jocote. ¿Y vos, tu fruta favorita cuál es? Jocote. Las anonas. Ah, no, las anonas sí me gustan más. ¿Pero la rosada o cuál? La rosadita. La rosada. Pero lo que pasa es que anonas ahí, anonas ahí tengo. ¿Tenés todavía? Ya tengo yo de reserva. Ya tengo yo de reserva por ahí. Entonces, jocote voy a llevar yo. Ah, vale. Miren, y la forma de probar el jocote es con limón, sal y... Mira, ¿y si lo metes a la ref? Uh, congelado. Pero miren, hay otra cosa de este, de esta fruta también. Ajá. ¿Nunca comieron ustedes la hoja de jocote? Sí, buenísimo. Es que es el salvador de ñay. Limón, sal. Solo el chepe que comía la hoja de limón. El chepe comía la hoja de limón, dice algo amarguita, pero él se la cortó. Hoja de limón. No, me dio una larga historia. Va, esa de jocote era rico, va, sí. O sea, uno de bicho venía con los compañeros, va. Vamos a cortar hojas de jocote, la lavaba bien, un limón y sal. Y ahí iba. Y se acabó. Y se acabó. Se acabó. Bien rico. Sí, eso sí. Ya ves, por eso no parecemos de anemia. Ajá. Bueno, nosotros quisimos olvidar, pero miren. No, no. Así que, vamos a llevar estos jocotes y nos vemos. Voy a llevar los jocotes y el mango. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto le debemos? Así que bueno, así finalizamos este video lastimosamente. Pues miren, no se pudo dar la oportunidad de sorprender, así como el youtubero salvadoreño sorprende a los emprendedores desde Aguachipán hasta La Unión. Pero esperamos encontrar más emprendedores, ¿verdad? Así es. Lásicamente no se pudo en esta ocasión, pero llevamos jocotillos ahí para llevarlos para la refilio de la oficina. Y pues, bueno, a buscar el próximo emprendedor. Así es. Así que ustedes no se pierdan todos los videos del youtubero salvadoreño que les presentamos siempre en todo El Salvador. Recuerda, somos el youtubero salvadoreño, el canal número uno en apoyo a los emprendedores. Y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos así. Mira, youtubero salvadoreño, Facebook, Instagram y Tik Tok. Así es. Así que con estas imágenes de la carretera nos vamos despidiendo. Y nos vemos en el próximo video de reportaje solamente aquí en youtubero salvadoreño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!